Bueno, Andrés Stanley, presidente municipal, en días pasados se aprobó un reglamento de viáticos donde es incluida que los regidores o síndicos podían recibir viáticos si llegaban, si utilizaban el bus o el taxi para venir a sesiones municipales. Ustedes la semana pasada cambiaron la posición o tienen una posición muy diferente y están en contra de este reglamento que ustedes mismos aprobaron. Vamos a ver, recordemos que el reglamento, bueno, primero que todo saludar a los televidentes de ambos canales. Nosotros, como consejo municipal, bueno, a raíz de la licencia de nuestra compañera Mabel Navarro, este servidor fue electo presidente de la comisión y hemos procurado de hacer una depuración de una cantidad de reglamentos que tenía esa comisión durante muchísimos años, inclusive algunos, y entre esos este reglamento que data, si no me equivoco, del 2008 o del 2012, por ahí, porque sí tiene ya bastantes años. Este reglamento pretendía otorgar viáticos en dos situaciones, en lugares alejados, ¿verdad? Pagarse inclusive hasta hospedaje y en otros casos incorporaba, que no entiendo el por qué o no entendemos los compañeros de la comisión por qué incorporaba a funcionarios municipales dentro de este reglamento cuando la Contraloría General de la República tiene ya la delimitación de cómo se pagan los viáticos a nivel nacional. Entonces, lo que se hizo sobre ese reglamento fue, sobre todo los reglamentos, trasladarlos a los departamentos para que en un tiempo prudencial de un mes, cuando se activó la comisión de jurídicos, hicieran una actualización de esos reglamentos y que lo sometieran a la luz de lo que actualmente está vigente. Lamentablemente, este fue uno de los reglamentos que llegó, sin observaciones, ni más ni menos, y contenía aún esta información. El Consejo Municipal o la comisión trasladó al Consejo Municipal el acuerdo en dos líneas. Se tuvo que hacer toda la depuración del reglamento en cuanto al tema de empleados municipales porque no competía. Y número dos, en el tema de que los viáticos dentro del cantón no tenían cabida, puesto que al final de cuentas están en el cantón y los viáticos aplican cuando usted tiene que recorrer distancias. ¿En qué casos y en qué supuestos fue que analizó la comisión sobre este reglamento? En los casos y en los supuestos de personas que no manejen, porque hay un carro asignado al Consejo Municipal, pero no tiene chofer, únicamente lo puede utilizar quien maneje, ¿verdad? Y dos, la dieta municipal sí existe, es cierto, pero la dieta municipal no es para atender compromisos propios de la municipalidad, que tiene que entenderse también la naturaleza de una dieta municipal. No es para privilegiar a nadie, el reglamento es excepcional y de uso excepcional. Lo que ocurre aquí fue un error en la transcripción del reglamento cuando se hizo las adecuaciones, porque eso no lo hace el presidente municipal, tiene que entenderse que eso lo hace un equipo de trabajo de secretaría, ¿verdad? Que quizás se omitió cambiar esa palabra y cuando yo vi la publicación en el medio, ¿verdad? Que es en este caso Periódico Mi Tierra, me alarmé mucho y lo digo adaptado a la ciudadanía, porque no fue el espíritu de la comisión, sí fue un error y reconocemos que es un error que tiene que corregirse ahora cuando ya salga la primera publicación y eliminarlo porque no asiste el derecho para este consejo municipal de esto. No es que a raíz de los comentarios que hizo Mi Tierra en su programa o lo demás es que estamos tomando esa decisión, no, es que desde la luz, desde la discusión del reglamento ya sí lo, era el espíritu del consejo municipal, que sí o es un error material haberlo incorporado o dejarlo así y quizás un error involuntario no haberlo revisado como correspondía y salió así su primera publicación, sí es así. Cuando cometemos un error hay que reconocer el error y corregirlo y rectificarlo y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, Andrés, ¿ustedes entonces no leyeron el acta antes de votar ese reglamento? Porque solo Cristian votó en contra, pues ahí hizo uno la votación. Cristian, lo que votó en contra, recordemos, no es ese tema, él lo que votó en contra es, y él lo dijo en la sesión, él se apega a un... Línea de partido. A una línea de partido, gracias, no quería decirlo en ese tono, pero así lo digo. A una línea de partido, a un principio partidario que ellos renunciarían al cobro de viáticos en cualquiera de los puestos. Pero no fue específico en razón de esa discusión, porque si de haber sido así también lo hubiéramos visto, ¿verdad? Fue un tema de consenso político, entonces por eso era que se tomó el acuerdo en esa línea. ¿Usted es un error de ustedes? Sí, lo digo abiertamente, es un error material que será subsanable como corresponde porque no estamos... ¿Cómo se puede subsanar, Andrés? Cuando venga la segunda publicación, vamos a ver, los reglamentos que son externos, que tienen un impacto, no son internos, tienen dos publicaciones. Entonces, cuando venga la segunda publicación, se rectifica el reglamento y se vuelve a enmendar, digamos, el articulado, que son dos artículos, el artículo 5 y 6. ¡Gracias!